Hola pequeños spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el spider culé bueno tenemos más noticias sobre el fichaje estafa tomadura de pelo Mateus Fernández porque resulta que hoy sale en el sport que Mateus Fernández obviamente con sus representantes ya está pensando en la demanda o está iniciando los trámites para iniciar una demanda contra el Barça donde según la cadena SER, radio de aquí de España, le estaría reclamando al Barça 15 millones de euros que serían los 15 millones que cobraría de no haber sido despedido en los próximos tres años es decir que este tío se embolsaba 5 millones de euros por temporada decirme vosotros si aquí no había estafa de por medio es decir, fichamos a un jugador random, un jugador que ni se presenta y que gana 5 millones de euros ahora podéis ir entendiendo por qué el Barça, o por qué nadie se quiere ir del Barça cómo te vas a querer ir, dónde le van a pagar a este jugador 5 millones de euros este señor en los próximos tres años se llevaba 15 millones de euros que no los va a ganar nunca en ningún otro equipo porque este chico si se va a un club, a cualquier otro club si gana un millón de euros al año, que le queden a él se puede dar con un canto en las narices ya os lo digo ahora que oye, un millón de euros no es una cifra poco despreciable pero claro, para ganar 15 años tendría que seguir jugando 15 años al fútbol mientras que con el Barça, con tres tocándose las bolas pues resulta que ya tiene esos 15 millones esto, mirad tenemos mucho debate aquí en el barcelonismo yo lo estoy viendo en los comentarios mucha gente que me quiere hablar de contratos laborales de que un contrato no se puede romper que un contrato... todo lo que queráis mirad, que con los contratos no se pueden romper todo es muy dependiente esto al final la justicia, yo sé que muchos de vosotros a veces tenéis estas verdades absolutas donde veis o blanco o negro, nunca veis matices y no entendéis que el Barça cuando se trata de romper un contrato de esta forma unilateralmente una, es porque no has podido negociar con la otra parte y dos, porque yendo a juicio seguramente acabes llegando a un acuerdo y no te va a costar los 15 millones, te va a costar 7 o te va a costar 6 es cierto que romper un contrato de forma unilateral no es lo mejor del mundo pero a veces sí es la mejor estrategia y aquellos que decís que no se puede romper mirad, contratos laborales que se hayan roto así por el morro no os voy a decir que miles pero los juzgados están llenos llenos de estos tipos de casos llenos, o sea que tampoco y en estos tipos de casos no siempre gana el que tenía el contrato firmado hay veces que no gana el que tenía el contrato firmado con lo cual no os pongáis tan tan sibaritas de que ay espader no tienes ni idea porque yo soy abogado laboralista que seguramente muchos de vosotros me lo estáis comentando y ni siquiera lo sois abogados laboralistas porque si me dijerais si empezarais la frase con soy abogado laboralista bueno diría vale bueno entonces graduado social en leyes laborales diría bueno vale entonces te entiendo un poco mejor aun así los contratos de estos futbolistas y la particularidad de ser jugador de fútbol son un tipo de contratos que aunque seas abogado laboralista no creo que hayas visto muchos en tu vida eso también para empezar entonces tú que no has visto muchos contratos laboralistas en tu vida o laborales de este calibre me estás diciendo que el Barça que tiene unos asesores que siempre están haciendo este tipo de contratos deciden ir a la guerra con este jugador es porque son subnormales y son tontos y es un atropello no habrá que pensar que el Barça esto antes de ejecutar un email de despedida a un jugador como a Mateos Fernández es porque considera que tiene elementos suficientes para no tener que acabar abonando todo lo que se le tiene que abonar a este jugador es decir que antes de ir a juicio incluso seguramente se llegará a un acuerdo se llegará a un acuerdo de 5 millones de 7 millones lo que sea se llegará a un acuerdo porque si Mateos Fernández quiere ir a la guerra con el Barça se le puede dilatar el cobrar muchísimo te va a decir no en un año lo resuelven espérate en un año lo resuelven espérate en un año en un año o en 5 espérate tú porque aquí se pueden revesar puede haber recursos aquí esto o sea el Barça puede dilatar esto lo que no está escrito porque lo estamos viendo con juicios mucho más chungos donde la cosa se dilata nada más no poder no se va a dilatar lo de Mateos Fernández resulta que cualquier juzgado al que le caiga esta demanda va a acelerar lo de Mateos Fernández porque Mateos Fernández es Mateos Fernández pues no señores pues no y lo que queda claro con las cifras aparte de que evidentemente a nadie o sea cuando el Barça rescinde a un jugador de esta manera no os penséis que es una fiesta o sea no es que ah mira lo rescindimos tiene que haber mucho pensamiento detrás y haber analizado muy bien los pros y los contras de hacerlo y si pensamos que Laporta es un tío inteligente y además es abogado seguro que bastante mejor abogado que la mayoría de los que comentáis en los comentarios haciendo los abogados habrá que suponer que a nivel estratégico ya han contemplado el daño que le puede hacer al Barça a este despido y el beneficio que puede obtener y habrán calculado que la probabilidad de obtener un beneficio de esta jugada es decir no pagarle estos 15 millones en 3 años es superior al riesgo de tenerle que pagar los 15 millones que al final se los vas a pagar igual es decir si el único daño es pagarle 15 millones que es lo que le vas a pagar igualmente no hay tanto riesgo pues lo peor que le puede pasar es que le tengo que pagar 15 millones se los iba a pagar igual por un jugador que no iba no solo no iba a jugar que no le iba a poder ni ceder ni vender porque es un tronco directamente porque nos estafaron porque hubo una estafa en juego y una estafa porque alguien ha chupado comisiones y estas comisiones habrá que realmente tirar del hilo no sea que en algún punto terminen en Bartomeu porque si no esto no tiene ningún tipo de sentido ningún tipo de sentido lo que cobra este chaval por no ser nadie en el mundo del fútbol es una locura el Barça realmente ha estado haciendo fichajes es que suenan a estafa pero suenan a estafa no que alguien nos ha estafado y hostia nos encontramos no no suena a estafa desde dentro del club que eso es lo más grave suena a estafa coordinada entre gente de fuera y gente de dentro del club con todo con todo preparadito para dejar al Barça bueno no dejarlo mal pero si ellos ganar mucho dinero esto más claro que el agua esto no es una estafa tipo que que le toman el pelo a tu presidente sin enterarse no no esto es esto es una estafa con una cooperación bastante elevada de la parte interna o sea de la parte compradora en este caso el Barça que huele a mierda pero por todos lados así que bueno el caso de Mateus Fernández cuando he visto la cifra he flipado porque yo pensaba que este chaval igual estaba cobrando un millón y medio le habían fichado por un millón y medio dos millones de euros cinco millones por temporada pero por favor o sea pero de qué estamos hablando de qué estamos ¿sabéis cuántos jugadores hay en la liga en la liga española en primera división en el medio campo que cobran menos de cinco millones que vendrían al Barça sin dudarlo y fichamos a este señor de Brasil sin saber muy bien que hay gente que dice no que es muy bueno es muy bueno el Valladolid no lo quiso más tiempo cedido o sea que tampoco muy bueno muy bueno no ha habido mucha posibilidad de cederlo a este jugador o sea que tan bueno no será los informes no sé o sea es que te digo seguramente los informes que hay de Mateus Fernández no son para que caiga un equipo como el Barça quizás no son ni para que caiga un equipo como el Valladolid o sea quizás el Valladolid lee el informe del jugador y pues este jugador no me sirve o el Valladolid lo vio entrenar y dijo esto no va este tío no va no va en primera con lo cual es obviamente creo que no no podemos estar muy en desacuerdo en pensar que esto es una estafa esto es una estafa y yo os lo digo claro yo me presentaría al juicio diciendo que aquí ha habido una estafa que se está comiendo el Barça y es como estafa a lo plan tipo ya diréis que estoy exagerando y es una exageración evidentemente simplemente para que os hagáis a la idea estafa tipo que contratas a un médico que no tiene titulación y entonces lo despides y te dicen despide en procedente no no si es que no tiene título para ser médico no es despide en procedente ¿entendéis? yo creo que el tema Mateos Fernández yo lo planteo ya sé que no es así pero yo visto desde fuera lo veo como si fuera así es decir veo que ha habido una estafa es como si te hubiesen vendido a un tío que es jugador de balonmano prácticamente te han tomado el pelo te han tomado el pelo pero no desde fuera desde dentro desde dentro y desde fuera o sea esto es una jugada doble porque aquí los de dentro sabían que este tío no tenía nada que hacer en el Barça y lo ficharon porque se han hecho fichajes en Brasil curiosamente Rossell tiene un montón de temas en Brasil curiosamente todo el dinero se desvía a Brasil para hacer fichajes de brasileños y resulta que aquí no hay no hay tongo hombre por favor aquí hay un tongo como un camión y el Barça lo que tiene que hacer es no solo ir contra este jugador y sacarlo que es lo que para sacarlo de la disciplina del Barça sino intentar demostrar que esto es una estafa tíos o sea de verdad os lo digo en serio ya sé que diréis no tienes ni idea la verdad que no yo de leyes laboralistas no tengo ni idea pero si os puedo decir que si el Barça la porta han decidido que esta era la mejor estrategia en relación a este jugador estafa estafa de él sus agentes Bartomeu la gente en Brasil pues si han decidido que esta era la mejor estrategia sacarse a este tío de encima pues habrá que hasta que no se demuestre lo contrario asumir que es lo mejor pero bueno se sabía que Mateos Fernández evidentemente quieto no se iba a quedar con el despido improcedente que sepáis que le pide 15 millones al Barça para todos aquellos que defendéis a Mateos Fernández espero que no seáis los mismos que luego vengáis y decís que el Barça está por encima de Messi porque algunos de vosotros tenéis el discurso siempre en duplicado ahora vendréis a algunos y diréis es que no se le puede hacer esto a un jugador con contrato y luego dos días después vendréis defiendes a Messi el Barça está por encima de Messi si el Barça está por encima de Messi también está por encima de Mateos Fernández ¿no? estamos de acuerdo y de su contrato ¿no? o no o en este caso no a ver si nos aclaramos de una puta vez entre todos porque claro el discurso doble y hipócrita y es igual es igual que me caliento me caliento y como caliento y tengo solo abartes ahora chavales nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino de Spidey Cule dejadme vuestros comentarios hasta la próxima suscríbete suscríbete Yo soy Spider y soy Kule Suscríbete, suscríbete Yo soy Spider y soy Kule Suscríbete, suscríbete Yo soy Spider y soy Kule